¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no disfrutas el día? Debes ser feliz. ¡Disfrútalo! ¿Por qué te sientes mal? ¿No te sientes mal? ¿No quieres disfrutarlo, eh? ¡Disfrútalo! Es mi fiesta favorita. Es mi fiesta favorita. Mira, todos los niños van a pedir dulces. La mayoría está contento. Está comiendo golosinas. ¡Por favor, alguien ayúdeme! ¡Ya no quiero estar aquí! Me duele mucho mi estómago. Por favor, alguien ayúdeme. No me dejen sola. ¡Curandera, curandera, espérate! ¡No te vayas! ¿Qué? No, 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 no. Yo soy una hechicera. Clara, niña, te voy a ayudar. ¿Qué te pasa? ¡Me duele mucho el estómago! ¡Ayúdame! Tranquila, nadie. Mis llevas no pueden hacer, ¿verdad? Mis llevas y mis espíritus te van a ayudar. Abre tus brazos y muévelos. Para que salga todo lo malo. ¡No puedo! ¡Me duele! ¡Ya me quiero ir! Espíritus del más allá. Venganme aquí a liberar a esta niña. ¡Muévelos, muévelos, muévelos! ¡No puedo! ¡Levántate, ya eres libre! ¡No puedo! ¿Qué me hiciste? ¿Me dejaste igual? ¡No puedo! ¿Estás diciendo que mis llevas no sirven? ¿Eso estás diciendo? ¡Sí! ¿Dices que mis trabajos no sirven? ¡Levántate! ¡No puedo! ¡No sirven! ¿Cómo no van a servir? ¡Págame! ¡No tengo dinero! ¡Págame! ¿No tienes dinero? ¿Y esto qué es? ¡Metidosa trabana de dulce! ¡No te vayas! ¡Ayúdame! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No que te ibas a divertir! ¡Síguete divirtiendo! ¡Diviértete! ¡Mira lo gozo, lo disfruto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Tengo miedo! ¡Me quieren mis casas! ¡Pácora ayuda por favor! Miren, tengo mucho miedo. Vamos a ver qué le pasa a tu amiguita. Mira, allá está. Niña, tú sabes que estas cosas del padre no le agradan a Dios. Paco, si me hubieras hecho caso, nada de esto pasaría, pero no querías pedir Halloween. Déjame que algo así te iba a pasar. Dios, perdóname. Dios, perdóname. Ya no lo haré más. Niña, tú sabes que a Dios no le agradan las cosas del Halloween. Mira, mira, repite esta oración conmigo. Todos los niños, si tienen su cabecita, vamos a hablar por ellos. Señor Jesús, sé que tú eres mi salvador. Sé que tú eres mi salvador. Y que por medio de tu sacrificio en la luz, puedo obtener salvación. Puedo obtener salvación. Díame por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si has creído, levántate ahora mismo en el nombre de Jesús. Sí, creo. Amplausos. Amén.